Es un tema que estamos atendiendo, no de ahorita, sino ya de meses atrás. Un tema que el gobernador nos ha encargado, junto con el secretario Javier Uzzaviaga, al cual estamos dando seguimiento. De hecho, el grupo de agricultores no solamente está aquí en la cerca, y aún está en la Secretaría de Economía, en Celaya está, en Esdair y en Zagarpa, porque ando ahí tomando las instalaciones. Pero también comentarles que, como se les dijo hace algunos días y se les ha estado reiterando, es un tema que también le debe interesar a la federación, y de hecho, don Javier Uzzaviaga, hoy anda en México, con un grupo de, al parecer, aproximadamente 13 agricultores, tocando puertas en las instancias federales, para que los escuchen, para que escuchen las necesidades que tienen los agricultores aquí en Guanajuato. El gobernador ya hizo hace aproximadamente tres, cuatro semanas, una reunión con todos ellos, un grupo de agricultores, de líderes, donde se les dijo y se les ofreció apoyarlos con aproximadamente 80 millones de pesos. Este es directamente al, vamos a manejarlo como apoyo a la producción, ¿sí? Más sin embargo, se les ha venido apoyando durante todo el año, como las semillas, perros de labranza, pies de crías, fungicidas, abono, o sea, los apoyos siguen fluyendo, lamentablemente, bueno, también es parte de la federación que nos ayude, sí, la idea es que están en México ahorita, este, buscando un espacio en Zagarpa, para que los escuchen cuáles son los problemas que tenemos aquí en Guanajuato. Se les dejó bien claro ya que, como ya tienen todos los expedientes, gran parte de los agricultores, ya nada más llevarían sus facturas, sus facturas para darles el apoyo directo, apoyo al costo del grano. Ellos pelean y, bueno, en el fondo tienen razón, vamos a reconocerlo, el valor objetivo, o sea, ellos quieren recuperar cuando menos lo que invirtieron. Sabemos que la energía eléctrica, o sea, por arriba, este, el diésel, la gasolina, el abono, los fungicidas, todo, sabemos, ¿no? Y es lo que se está peleando, lo que se está luchando. Recordemos también que otro tanto de apoyo al campo fueron los 175 millones de pesos con el convenio con Comisión Federal de Electricidad para todos los deudores de energía eléctrica que utilizan pozo para riego, ¿sí? Donde más de 2 mil, pues, o sea, bueno, ya lo saben ustedes, el esquema que se propuso ahí para el apoyo, ¿no? Los vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, este, con el resultado de esta reunión que tenga el secretario, don Pedro Sabiaga, allá en México, y al igual el gobernador también está allá en México, ¿no? Estamos pidiendo el apoyo, y siempre se ha luchado, ¿eh? O sea, que le den el mismo apoyo que le han dado a Sinaloa, que le han dado a Tamaulipas, que le han dado a Sonora, ¿sí? Ahí han sido apoyos directos de la federación, donde son más significativos y de más impacto para los agricultores. Es lo que creemos, así como apoyan a los demás estados, se apoyan a Guanajuato, y estamos luchando por ellos. O sea, se les apoya con todos los programas que ustedes ya conocen, a todos los agricultores. O de siempre, lo de Comisión Federal, los 80 millones de pesos más, ojalá hay que haya más recursos, ¿no? Haya más recursos, el gobernador lo ha reconocido, ¿eh? Que no los va a dejar solos, de una u otra forma se los va a apoyar. Vámonos un poquito más de retrospectiva. Se les ha venido diciendo desde el año pasado, desde que entró el gobernador Márquez, el cultivo por contrato, no lo han hecho. Que paguen su seguro de cosechos de agricultura, tampoco lo han hecho todos. Hay subsidio, ¿eh? Hay subsidio para... Hay apoyos, especialmente para, por ejemplo, el seguro para riesgos de siembra. Sí hay apoyos para la ignoración también, como ellos, que todos los están ofreciendo. Vamos a esperarnos a ver qué nos dan allá de México, ¿sí? Y a ver cuánto más, si hay dinero ya remanente, con cuánto más se le puede apoyar aquí. Lo entendemos muy bien, ellos pelean el valor objetivo. Estamos con ellos, la verdad. Es como cualquiera, si alguien produce calzados, produce cualquier otro producto, si no saca cuando menos lo que invierte, es pérdida, es pérdida, y los entendemos. Y les digo, vamos a tratar de apoyarlos. Es legítima, es legítima, y los tenemos que apoyar, el Estado, que tengamos, tampoco nos vamos a ofrecer lo que no tenemos. Es una lucha legítima del campo, y el campo ha estado olvidado durante muchos años, y no solamente por el Estado, la federación, ha estado olvidado, ha estado olvidado. Necesitamos voltear al campo más, el gobernador Márquez lo ha estado haciendo, ¿sí? Y esperemos que el secretario de Finanzas nos apoye. ¡Gracias!